¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Hoy día el director del comercio, Paco Miroquesa, comentaba en su columna, o recordaba en su columna, que el día de mañana, viernes, se está iniciando la edición 67 de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, más conocida como CIP, en Lima, en la capital del Perú, y está congregando a 1.300 miembros. Uno de sus directivos o integrantes es Gustavo Chicho Mome, director de la República, quien nos acompaña en esta oportunidad. Chicho, bienvenido al programa. Hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de la reunión que arranca mañana. ¿Hasta cuándo dura? ¿Dónde va a ser? ¿Qué temas van a discutir? Bueno, la CIP es una institución, como bien lo dice, que agrupa unos 1.500 medios a nivel americano, a veces sea Estados Unidos, Latinoamérica, en España solamente, por un tema del habla hispana, y esto ha sido reciente, su incorporación, pero hasta hace unos años era solamente América. Y se reúne dos veces al año, su asamblea general y una reunión de medio año, y en esta ocasión toca la asamblea general en Perú, después de casi 10 años que hicimos una acá. ¿Es la segunda en toda su historia? Sí. Porque Paco Miro, que se dice que esto se funda en el año 42, y la primera conferencia se realizó en La Habana, Cuba. No, no, es una de las grandes banderas de la CIP. ¿Volver a hacer una conferencia en Cuba? Ojalá se pueda algún día, con esta apertura que está demostrando. Pero en el siglo XXII, de repente, pues no. De pronto nuestros nietos. O tataranietos, porque no se sabe si los castros siguen procreando. Eso es una dinastía. Pero el hecho es que sí se reúne, no vienen todos desde luego, pero nosotros esperamos que lleguen alrededor de 500 invitados extranjeros. En realidad, la asamblea tiene un corte diverso, hay una serie de actividades y de seminarios interesantes para cierto sector de gente que quiera acceder a ello. Y lo mejor deben ser las actividades extracurriculares. Hay también una... El día domingo comienza una revisión de todos los temas de libertad de prensa y eso es básicamente los presidentes de cada país, digamos, del Comité de Libertad de Prensa de cada país, expone los puntos de vista sobre lo que consideran ellos que son lo que está afectando a la libertad de expresión en su actividad. Ahora, el hecho de que la sede sea Lima, ¿eso significa algún, no digo, un trato preferencial en el caso del Perú, pero sí, digamos, algún tipo de atención sobre casos particulares en el Perú? Normalmente la sede se decide en años antes. O sea, esta se decidió en Paraguay, si mal no recuerdo, hace casi tres años, por iniciativa precisamente Paco. ¿Ah, sí? Que se propone en la asamblea y, bueno, se vota, hay propuestas y mociones, ¿no? Y este... ¿Pero qué pasa si, digamos, si las programas con tanto tiempo, de pronto el país que elegiste se convirtió en una dictadura? Bueno, ese es uno de los riesgos que corremos. Hemos hecho asambleas en Venezuela, por ejemplo. ¿Ya? En un ambiente sumamente hostil, digamos, en la cual se generó una asamblea paralela, muy activa. ¿Ah, sí? Con toda la cobertura mediática del caso que nosotros... Toda la prensa bolivariana versus la SIC, una cosa así. Además con unas marchas y mitenes afuera del hotel y todo, pero logramos... Y él a los presidentes... A todos, a todos, a todos. Pero logramos hacer una asamblea y logramos expresar nuestro punto de vista y en esa época lo que consideramos era una real y legítima defensa contra los medios que estaban afectando, ¿no? ¿Abordan un tema específico o no? No, es la libertad de prensa en el continente. La verdad es que yo tengo ya varios años en la SIC, ¿no? Ya hay una serie de elementos y, digamos, y conjeturas que se tejen a través de ella, ¿no? Yo, te digo con sinceridad, para comenzar, que es una, digamos, entidad sin fines de lucro. En consecuencia, los que vienen acá, vienen por su propio... Vienen con la suya. ¿No es cierto? Pagan su hotel, inclusive pagan inscripción. Cuando hay comisiones, a mí me ha correspondido ir a Bolivia, ir a un par de lugares, cada uno sufraba sus gastos. O sea, no es que haya una institución que te esté financiando. De manera que esto es, digamos, es por amor a la libertad de prensa. Y lo que hace es una revisión integral de los temas, ¿no? Obviamente hay países que tienen mucho más, temas más complejos. Perú fue en la época del fujimorismo, sin duda, uno de los elementos centrales y eran los debates más apasionados que he vivido, porque ahí yo comienzo a ir a la SIC. Fueron en la época del fujimorismo. Ahora, siempre hay temas de prensa, aun cuando no tengas a un dictador o a un autócrata en el gobierno, ¿no? Justamente en las últimas semanas has tenido declaraciones como la del vicepresidente Jejade, ¿no? Que quiere ahora castigar los delitos de prensa, ¿no? Cuando justamente hay toda una discusión para despenalizar los delitos de prensa, tienes acá nada menos que al vicepresidente de Humala pidiendo delitos de prensa. Nosotros estuvimos, digamos, hace dos días en el Congreso y tuvimos un debate sobre despenalización. A mí me parece interesante, hay gestos, ¿no? Yo creo que todo esto es una política de gestos, en fin, un país se mueve alrededor de eso, ¿no? La política es eso, ¿no? Más preocupante, por ejemplo, te diría yo, que es que un periodista, Polgaray, o sea, hoy día esté preso, desde hace un penal de máxima seguridad, desde hace más de cuatro meses, por haberle dicho el anamio erótico en fiscal. Ese es el caso que comentan, justo hoy día Augusto Álvarez Rodríguez. Esto es increíble. Yo creo que todos los periodistas deberíamos coger un cartel y salir diciéndole el anamio erótico a este señor, por lo menos para conocerlo, porque la verdad es que es inaceptable, es inaceptable, ¿no es cierto?, que haya que pagar cuatro meses de cárcel con presos de alta peligrosidad por ese adjetivo, que yo no estoy de acuerdo con él, pero de todas maneras, o sea, me parece un exceso, ¿no? Esas cosas ocurren, ¿no es cierto?, y probablemente ahí es donde más se pone el foco de atención de la SIP. Ahora, este caso, además de lo que tú estás comentando, según Augusto, es un caso preñado de irregularidades, ¿no? Totalmente, totalmente. Y tienes también el caso de Fritz Duvá, que yo vi poca solidaridad entre la colega, ¿no? Lo hemos discutido, hemos conversado con el mismo Paco alrededor de este tema, es un tema que preocupa, desde luego, todo juicio. Mira, yo recuerdo en alguna oportunidad que el Consejo de la Prensa salió del Defensa de Expreso, por ejemplo, ¿no?, cuando el preso atacaba, no atacaba, sino cuestionaba duramente a Diego García Sallán, y un juez ordenó. Me acuerdo, me acuerdo, silencio. Porque en el fondo, nosotros lo que no tratamos de hacer es juzgar a los medios, ¿no? Yo creo que la tentación es muy grande, desde luego, porque todos tienen sus posturas, todos tienen sus formas de ver las cosas, y caer en esa tentación es difícil. Pero hay ciertos aspectos, ¿no es cierto?, en materia del ejercicio que sí debemos cuidar, ¿no? No son necesariamente los adjetivos, a veces el periodismo también se excede, nosotros nos hemos excedido, habría que analizar dónde hay una real malicia, ciertamente. Ahora, particularmente en provincias y en provincias en las radios, ¿no? Sí, claro. Eso es un tema... Ese es un tema de hace años, ¿no? O sea, eso comienza, digamos, cuando las radios en aquella oportunidad podían alquilar horas a cualquier persona, y le daban una hora ahí sin mayor responsabilidad. Ahí se hizo un trabajo conjunto con el Consejo de la Prensa, porque cada vez que íbamos a provincias a hacer algún evento, los mismos periodistas decían, ¿no? Se quejaban porque no marcaban una diferencia entre una persona que cogía un micro y le decía, recuerdo, por ejemplo, en Chimbote, a unas monjas de un convento, lo único que a estas mujeres les falta es marido, porque así comenzaba su discurso, ¿no? Y entonces, los periodistas... En Chimbote. Querían distinguirse, querían distinguirse de esa gente y decían, pues, ¿qué hace el Consejo de la Prensa? Y lo que hicimos fue preguntarle, pues, al Ministerio qué era lo que pasaba, y efectivamente no había, no había una adecuada fiscalización de lo que eran las licencias, o sea, hay mucha radio pirata. Entonces empezó a aplicar, en el camino se volaron una radio en pico, pasó lo de la voz de Bagua, que bueno, pues, o sea, esos son los problemas, ¿no? Cuando tú comienzas a tratar de corregirse estas cosas, a veces te salen... El político trata de aprovecharse. En horrores, por otro lado. Y efectivamente, pero en el fondo, algo se avanzaba en eso, ¿no? Aunque Provincia sí, ciertamente, es más complicado, y en la zona de la selva, sobre todo, ¿no? La zona donde la autoridad, digamos, es cada vez más, menos notoria, ahí es donde comienza más la prensa a ser mucho más agresiva, sobre todo. El cinchi sigue vivo, el cinchi era el personaje de Vargas Llosa, ¿no? Ahí ya se refleja esta cosa que ahora se ha extendido como una metástasis. En toda la provincia. Pero también es cierto que van emergiendo, pues, digamos, una especie de periodismo y una corriente más responsable. Mira, yo recuerdo cuando yo viajé a Bucalpa la primera vez, ¿no? Por la muerte del periodista Rivera, ¿no? La primera vez que viajó, porque además hasta ese momento había habido un muerto y había habido, digamos, la primera investigación había arrojado que era un tema de un triángulo amoroso, ¿no? Esa fue la primera discusión que la policía rápidamente concluyó que era un triángulo amoroso. Lo curioso es que no mencionaban al que faltaba el triángulo, porque faltaba una pieza en el triángulo, no existía, ¿no? O sea, no había una línea amorosa, se volvió un triángulo amoroso. Si no es por un juez, ¿no es cierto? Y ahí es donde nosotros nos alertamos que agarre y dice, esto no es así, investiga y logra abrir un proceso. En esa época yo he viajado a Bucalpa, me acuerdo con Kela León, y los periodistas que me recibieron en masa, porque estaban en masa con cámaras y todo, porque tienen varios canales de televisión allá, lo primero que me preguntaban es, ¿usted por qué viene a defender a un periodista, pues, que es prácticamente un ampón, una cosa así, ¿no? Bueno, entonces, el tema es que eran muy agresivos, o sea, y efectivamente, digamos, sus comentarios eran adjetivados y toda esta cosa, cosa que no, digamos, acá ya no se estila ni se usa, y tiene que ver con la credibilidad de ellos también, ¿no? Pues le dije, bueno, miren, o sea, yo no vengo a compartir el estilo del periodista, pero un periodista muerto es una mala noticia para todos ustedes, para todos ustedes. Ahí empiezan a darse cuenta, y efectivamente cambia un poco la dinámica, ¿no? Es un proceso de larga data, pero ahí vamos, este, trabajándolo, ¿no? Entonces, yo creo que sí. ¿Requisarte a Bucalpa fue eso, no? Varias veces, sí, varias veces, sí, varias veces. ¿Y te trataron de forma hostil siempre o la cosa fue? Bueno, no, 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 la segunda vez, la tercera vez que fuimos con la CIP, viene una delegación de la CIP especialmente, venimos hasta Bucalpa. Ah, sí, va a estar en Bucalpa. Siempre estuvo en Bucalpa, claro. Estuvo Milton Coleman, que es el editor del Washington Post, que es precisamente quien viene a asumir la presidencia ahora en Perú. Ajá. Él estuvo en Bucalpa, y él vivió, y en esa época hemos ido al local del Colegio de Periodistas de Bucalpa, y el ambiente era otro. Tú notabas que había periodismo, no importa qué pensaran, ¿no es cierto? Porque había gente que opinaba para acá o para allá, pero había periodismo, y había un alma, y había un espíritu diferente, ¿no? Ahí yo entiendo que es difícil, por ejemplo, Paul Garay, ¿no? Que es un periodista correcto, y toda esta historia está preso. Seis meses, eso es eso. Entonces, por eso yo estoy seguro que para el periodismo en Bucalpa es una pésima señora. Pero si nosotros permitimos que estas cosas pasen, lo que va a pasar es que eso va a seguir siendo una cúmula. Ahora, el presidente de Magali Medina, que también fue defendido a medias por los medios de comunicación, ya era un presidente nefasto. O sea, permites eso, ya después entra cualquiera. Ayer, en el mismo tema de la penalización, porque hay dos visiones, ¿no? Y hay que ser honestos en esto. Yo lo que percibí en el debate es que los periodistas mirábamos a Chávez y los políticos a Magali Medina, como ícono, digamos, ¿no es cierto? Por eso que digo. Como referente. O sea, nosotros estábamos en esas dos cruces, ¿no? O sea, no había forma de focalizar el tema. Porque efectivamente se cometen excesos. Y la gran discusión es los excesos, digamos, yo creo que el ciudadano común y corriente debería ser el más protegido. El periodista no debería tener privilegio. No debería tener privilegio frente a un ciudadano.